La pinche tentación No, el Jaime ya se enojó, güey Ya se enojó conmigo ¿Por qué, güey? Que no sea puto Ay, me quiere pegar, me quiere pegar, güey Bien puto el vato, güey Ay, me quiere pegar, güey O sea, a ver ahí cuando le damos unos pinches zombies, güey Para mí ese es el mejor de todos los zombies, güey Mira, acá hay un pinche Pinche muerto, güey, ¿quién se murió acá? Ponganle a ese, güey No, me mató el guagua, no sé quién es este, güey Que se ponga en modo pasivo, sino que se vaya Ponte, tú sí, güey, ponte en modo pasivo, güagua O te va a tocar la... Me mató la mierda por eso ¡No, 감사합니다! ¡Ah, ha tra мало trabajo! jajajaja por fin si sin 1000 pesos no mando a la tocan alaca te mando a la carreta de la muerte wey sii la manche a ver se ve muy oscuro o que pedo porque eso es la camioneta aqui wey y calavera, cual es el mejor colo duty haz salido wey mejor colo duty wey o mode warfare 2 wey para mí es la pura vena we planeta el avance warfare wey porque soy de los de multijugador para que juegan movidos wey trajate otro carro rolas no para mí el model warfare 2 siempre ha sido más chido wey y si es de fondo pues es la coptuna wey wey a ver dónde está ninguno, no escudo ninguno este es tu carro rolas si wey cuidado no se me acerquen porque traen un palo y los voy a dar con el tenian 3 y el 4 y acabo de vender el 4 wey yo tambien lo tenia el 4 wey lo vendí cámara pues agárrate uno porque vamos a ir al monte pinche rolas wey si pero es en ese fuere si wey o de quien es este es entorno wey estudio lerín no 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 es mio es de juni creo estudio juni agarrote uno para el monte wey puta madre me voy a quemar wey que me llevo lejos pues agarro oh giovanni ya esta aqui giovanni giovanni pinche rolas no vas a dejar su pinche cofre aqui wey giovanni ya esta giovanni no nos esperamos a que se amanezca no wey ponganse en pasivo ponganse en pasivo todos ponganse en pasivo wey el que se quedo se quedo el que se quedo se quedo la chinga ya se lleno wey ya se lleno ya se lleno ya wey ya lo chingada vamonos el peteo lo peteo ya la verga un saludo a daniel daniel ese que anda que anda wey un saludo a los bandos que le invite como 10 veces a mi sobrino y no vino ni pedo se queda afuera mira me trepee wey es que barra cada no es correcto victor yo no oigo al victor wey yo no oigo al victor wey victor no se victor este despertaste tu micro es que a veces si lo despertaste por la familia que no tiene que lo ponga simon ahi tengo yo el chat para todos ya wey eh se que habla con tu micro eh eh verga wey cual era mi pinche carro wey no mames a poco no se espalete yo creo que es este wey es el video wey también ah no verga se quedó el señor calandicoja afuera wey se quedó afuera wey a la verga ni pedo David David que onda wey ni pedo ya le dejaron su pinche espacio alcalde wey que se llenaron aquí se llenaron el Play 4 a esta madre si no en el Play 4 acaban 30 wey y no pasamos de 17 si wey jaja que me llene pa a ya wey A ver, súbete, yo te llevo, güey. Súbete aquí. Eh, David, tú, subes, me estás indicando, güey. Subes aquí, subes aquí, al que se quiera ir, güey, no sé quién es. No, güey, no, no, rumba, la mandala. Ah, pero para pedir mi carro, nomás. Pues súbete, güey. ¿Dónde estás, güey? Ah, ya rato, ¿cuándo tú te subes? ¿Dónde estás arriba? Además que te invitamos, pero no, no entras tú, güey. No, 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 no te va a llevar a los kuritos, güey. Dejadme lo de este momento. No más. ¿Aquí mero o más? No. Chequearle primero antes de que te bajen, güey. Arre. Eh, van a venir todos, mejor, gracias. Un saludo al best frame que nos anda guachando, qué onda, qué onda. Saludos pa' mí. Y un saludo pa' todo el mundo. No, todavía no. ¿Estás en vivo, güey? Simón, güey. Un saludo a la hermana de Lerín. Un saludo a la membrana. ¿Calaverita? ¿Qué pasó, güey? Ahí lo escucho, Héctor. Estaba viendo el video de que... de que sí, en Play 4, que estaba en helicóptero y... y subieron y quitaron el carro, conflictado. Tenía una gasa, güey. Simón, el de ayer, güey. ¿Fue, sí, fue ayer? No, fue antinochi. Antinochi, simón. Antinochi. Ah, no, Vicine, vamos a tener que pegar. ¿Ahí me escuchaste la verdad? Simón, güey. Ya nomás estoy esperando que se acomoden, güey. El Víctor creo que no, güey. Sí, yo sí lo oigo, yo sí lo oigo. Pues contéstale, güey. Ah, órale, ya está. ¿Quién tiene el pinche... la mano en el pito? Yo. 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 Las agarré la movida. Ya está lleno, ya está lleno, pinche Diego Cruz, güey. Si no, sí, güey. Ya está lleno. Yo les dije desde temprano que era a las 10. Ah. A las 8. No, señora. La neta, se llenó, güey. Vámonos. Me metí cuando había... Ya están todos aquí, güey. Listo. A la hora que digas, se lo verán. No sé ni por dónde chingados nos vamos a ir, güey. Pero vamos a ir a donde estábamos el otro día trepando, güey. Es por aquí, se quitas, por esta misma montaña. De un lado. Sí, sí, pero vámonos, vámonos, este, por acá, güey. Órale, sí, te seguimos. Sí, bueno, acabamos de empezar. Ahí vamos. Ya están todos aquí, güey. Ya está el Rolas. ¿Y quién anda allá atrás, güey? No, el Rolas no. O sí. ¿Quién es el que anda allá adentro? Sí, el Rolas está muriendo. El Hacazuma. Es el Hacazuma y el puto de Leringo ahí. Yo, güey, es que estoy pidiendo mi carro, güey. El Ponchin ya no pija la calaverita porque nos regaña mucho. El Ponchin es puto. ¿Ya pusiste el tuyo, tú, Rolas? Ya, pues, güey. Déjame decirle el pinche Facebook porque se hace un desmadre. Chau, chau. ¡Ey, David! ¡Cállate, cállate! Putos, qué pedo, pinche Ponchin. Amarte los huevos. El Ponchin ya me borró del Facebook. Me borró de todos lados, güey. Del Play, güey. De todos lados, güey. Sí, güey. Nada, porque puse su foto, güey. Ah, está cabrón. Qué puto, ¿no? ¿Tú qué? ¿O tú qué crees? Espérate, 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 güey. Este, nos queda un lugar, ¿no? ¿No te puse su voz en vivo? Eh, 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 eh. Ya lo invité. Ya lo invité. Vos, eh, ¿quién es? Ponga tu voz normal, güey. No pende pinches, maritas. Ya, güey, ya. Estaba jugando con el cambiador de voz. El nene estaba jugando wey, estaba jugando el nene Apláudeme wey Pásenle la pelota didáctica por favor No mames no se cansan de estar apachurrando la palanca del clackton Son pinches chamacos hiperactivos cabrón No pueden quedarse Digo vamos a hacer algo, no pueden llegar y parquearse y esperar wey No, no, siempre tienen que andar haciendo una mamada corriendo wey Haciéndose puñetas Los amonos pues Nos vamos a las montañas de ya sabes donde Así es que te vamos a seguir machete Así es lo que lo verás Si wey Las rampas del otro día están por el aeropuerto de Trevor Acuérdate Simón pero cruzate por aquí por la Por la pinche presa wey y ya nos vamos para allá wey por el desierto Por otro wey Ay cabrón ya se fueron Vámonos Si Déjame le pido Dejame le pido Ya te quiero ir límite para el calage Está bien pinche oscuro wey nutreba por aquí Por allá por la enfrente wey Yo Quién yo wey La caja ya Pero llévense a las ojadas de que esta madre no hace una carrera eh el hogar y morra ap no tengo carreras el tema para luego la suave culeros y luego está bien pinche oscuro y de noche no lo trataba de poner un poquito más de brillo le volteé apagando a la gente del agregado por ello ya tiene un chingo para arriba por ahí dale dale como que los pinches colores de oro están están gratis wey dice el pinche jumaro si están gratis porque wey nada les gusta va a ver wey esperense esperense wey quien tiene quien tiene fuegos artificiales wey los aventamos todos para arriba wey yo traigo a ver aquí mero yo traigo vengalas wey yo traigo el presupuesto de lo que me has dicho ahorita me dices wey aguanta aguanta fiche david ahorita que esta de noche wey aguanta fiche david ahorita que tengo yo tengo yo tengo no mamen vengalas no no sean putos aguanten aguanten dijimos juegos artificiales ah si no tengo vengalas wey pero todavía me puedes comprar o ya se extinguieron no ya se extinguieron mejor vengalas wey si por que están mal un año wey a mi me ha durado un año pero por que nunca las citaban no pero como quiera el pinche si se puede de si se puede de wey a huevo vengalas el liovani se fue a la aventura el diario suelito no entras que onda que onda tobias un saludo wey estamos en vivo en vivo y pal pinche tala pal talavera wey ahora si me acordé como se llama wey pinche talaveras se explotó el carro wey si se aventaron las vengalas para arriba no me llevo el juan osorio wey saludo wey a la edad monarres a la edad monarres a la edad monarres a la edad monarres saludo a la edad monarres saludo a la edad monarres me traigo bien cabrón con esa madre wey y a su hermana del cala ya saben un saludo también a la edad monarres tienes la forma de bien esta otra exactamente wey exactamente cámara con ese déjenme pedirle mi pinche carro wey cámara con ese pinche micro calais aguanta saludo y en arte mi hijo quiero una propuesta nota que dijiste esa mamada wey déjame destapó mi coca wey senta adelante calaca ya me di cuenta espérame wey este que te iba a decir wey ya esta lleno yo voy a ir porque el calas no esta en directo porque el calas el calas o el calaca si esta wey si esta wey el calas aqui esta no no este que el calas no estamos en directo si quiere este el calas wey en tu carro rojas aqui es tu carro aqui es si puedes checarlo estamos en live stream ya lo que es ya esta ahi wey este el calas el calas pues yo digo que voy a hacer yo que hay wey mira el 10 calaverita pero con L no lleva ahi lleva una L calavera ahi agregueganme si ya cambie donde esta el calas wey aqui estamos todos para hacer un pinche desmadre si ya me di cuenta pinche digo cruz que ni te otro que no era cabron perense perense wey si todavia no nos imamos me van a aventar al agua puntos ya no puedo invitar a nadie hoy esta aqui el puto calares un saludo a mi ese micro calares ese micro mijo que faltan los corridos eso es todo wey que pedo que pedo que pedo vamo 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 pues ahora si wey en hilerita no sean putos wey vamonos en hilera no mames no saben la que es hilera en hilera ay vamo 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 mira a la vez fijate para donde nos vamos si wey de aqui te vas para el desierto ahi donde agarramos las cajas wey de los trailers vamo 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 si sabes donde es o no vamo 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 aparte yo les voy a decir una cosa cabrones yo no soy el maestro pa que estrenacucando a todos Oh, lo mataste, güey ¿Cómo que este güey mató a ese güey? ¿Cómo que el Calais mató al Diego? No sé, güey Si tú vienes aquí, güey No mames Cámara, váyanse pasando, váyanse pasando Me quedo atrás, me quedo atrás, me quedo atrás Pásenle, pásenle, pásenle Pásenle, pásenle Suave, pinche Johnny Me mando todo el salabrito, güey Ya, me fijé Me está explotando Un saludo, un saludo A todos Leonardo Herrera Ya, Leonardo Herrera Un pinche saludo, güey Ya se cayó un güey Ya el otro güey lo siguió, güey No, no le están dejando atrás, güey Esta pinche arroña sí corre Aquí en tierra, güey Claro, güey No, ese plano Ustedes subida de bajada, güey En tierra, corre, güey Yo iba a tener una cosa si fuera de 4x4, güey Sí, porque no sube, güey Para trepar, no trepa el güey Vénganse Este Leonardo tiene un lag, pero cabronísimo, güey Sí, güey ¿Pero es el mismo Leonardo Herrera, güey? Sí, no la van también, güey Sí, güey Sí, qué delicioso Quítese pinche troque Siren los pinches torbosos, güey ¿Pinche gris? Sí, güey, hasta se metió adentro de la tierra, güey Anda muy lagueado esto, anda muy lagueado Escribe tu edital acá A este güey, no mames, güey No puedes poner pinche calaverita con L, güey Ahí está, órale No sé si lo ponen con L, pero es con doble L Bueno, es con L en lugar de la I Con L en lugar de la I fue lo que dije, güey A ver, aquí arriba Hay que sacarnos una foto, güey Aquí arriba En los pinches molinos de viento O generadores, como chingado le quieran llamar No te oyes, güey De electricidad, güey El cala, sí, me hicimos escucharlo hace rato Generadores de electricidad, ¿no? Fíjale, pinche, güey, el cala, es de los teléfonos ¿Qué ha premido el calavera? Bájale de huevos, pinche cala ese O le voy a poner unos putazos ¿Para qué? ¿Para qué me andan poniendo mud, marica? Los teléfonos, resumen No, mames, nunca se puede subir así ¿Cómo no, pinche niña? Si, eres tu ídolo No, no, se mueve brinca bien velga Aguanten, aguanten, aguanten Vamos a sacarnos una foto aquí, güey Que se vea todo el monte Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Aquí arriba, aquí arriba, güey Aquí arriba, cabrón, no se bajen Ya se vengo siguiendo a todo, güey Aquí, pongan sus pinches Sus carros aquí, güey ¿Qué anda la madre? No, sí, güey, eso porque hace rato lo vi, güey Pinche talavera No me acuerdo en qué lo vi, güey, pero ahí andaban Acomódense, acomódense Bien pegaditos, bien pegaditos Bien pegaditos, güey, bien pegaditos Arriba Bien pegaditos, chavales Bien pegaditos Como cebollitas Dale pa' arriba, dale pa' arriba Calavera, dice que no traes coto, calavera Tú pinche cala, güey, que no traes coto Tom, tom, tom Eje ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? No estoy chocando, Dobby Está hecho pichote, wey Dobby, ¿qué pedo? A ver, chequealo, chequealo, si te sigue chocando va pa' fuera Mueve, 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 mueve Mira, esperate, pinche cala, es que no ves que hay alguien ahí, güey Ponte a la orilla, cala Déjate de mamar, así como A ver, pinche cala, güey, ¿qué pedo? La neta, sí, lo vamos a tener que sacar, güey Quiero acomodarme No, vete a la verga, cala, es de aquí Órale No, güey, pues ya estábamos todos aquí acomodados, güey, le tengo que meter un pinche catorrazo La neta, cala, no me gusta tratarte así, güey, pero entiende, hijo de tu pinche madre Sí, madre, pero acomoda tu puta troca al lado de uno de los putos carros, güey, no estés mamando, pito Ya me hago para acá Ya no tenemos espacio, chaval No, dame, no te presta, roger, te invito Ahí, ahí, no se muevan, ahí no se muevan, güey Puta madre, no caben, no caben todos los pinches carros, güey Yo qué, güey Aquí de al lado, chaval Ahí te va, ahí te va MRTR, ¿cuál es tu gamer card? Dale, chaval, 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 chaval Un saludo, chaval, chaval Llevas como dos directos con un gamer card de ese, güey ¿Quién habla? Llevas como dos directos, güey, con el gamer card de ese, güey Cámara, yo ya No me lo ha dicho A ver, güey, yo ya No caben los tiros, ¿o qué, güey? A ver, güey, tiene un camino Si aceptaste la solicitud, ¿no, manchete? Ya, 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 niña, ya, niña Ya, se van a ruñar, güey pero mañana les paso, mañana algún lighting en el 360 ya calas, ya calas, deja de llorar wey, pinche ventencito no te va a pasar nada, vamonos ya wey, ya la tome wey, vamonos, dale, dale machete, ya sabes para donde, sigan al machete todos de pedo perdón wey, no me se dice wey, dice perdón vamonos, calas, espérense, espérense wey, llévate la suave calas ya, ya vamonos, vamonos vamonos, 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 vamonos ya, vamonos vamonos, vamonos machete, ah, voten al calas wey vamonos te vamos a votar eh calas, sin mamada wey mamme que estoy haciendo wey, no vamonos esta choque choque a todos wey que hoy tiene que vamos a la corneta wey vamonos a la verga, déjenlos aquí wey, que con ese pinche calas si, por eso me dejó con ella si wey, empezó a chingar wey yo creo que mejor vamos a invitar a otros wey de los que quieren entrar wey si mon, si, como estamos un desmadre wey mira, renta por las diez de tres o la vera vamos, vamos vamos para allá wey 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 a ver ustedes wey, a rato por eso cámara no, quiero saludo pa' al calais que ya se va saludo pa' al calais que ya se va simon no trae coto ya lo están aguentando al morro no, a veces es que esta chingue chingue wey chonqui chonqui wey lo que pasa es que esta bien que chingues pero tu madre que la respetes no olor lo que puede te otra vez pueden parar y y el doby esta igual wey el doby esta igualito wey y mono o algo mira' al huevo pícate jaime jnche joan osea esta bien que vas, y le das un putazo a un wey sin querer no hay pero wey pero que te esten chingue chingue detras de uno wey no mames Estas bien pendejo Jaime, mira, mira como se hace, ay se me acabo el tren Si no, si lo hubiera hecho Si no, si lo hubiera hecho No, yo no caí Porque el pinche tren se me acabo Como no wey, echate unos pinches de rapido Vamos, vamos pinche tren, avanza cabrón Pinche tren es bien lento wey No los escucho un rato Quien sabe por qué se ve wey Que onda, que onda pinche reun hijo de tu puta madre A un ratito te la miento No, no, no traigo muchas pinches ganas de matar madres Yo no creo que ni me va a subir Yo sigo siguiendo el pinche tren wey, ¿dónde están? Yo estoy acá, donde se viene Ok, espérate No, pero pues ahí podemos seguir Ahí podemos seguir el tren wey Va por abajo Déjame, me voy a subir en negro y a la de huevo Por esas vías, por esas vías de donde va el tren, por ahí Simón, aquí por las de abajo wey Ya, ya lo invité, Simón Yo estoy aquí junto con Con este, ¿cómo se llama? Ah, ahí Tira por aquí en la montaña potente Con el de swim 46 Verga, aquí me la voy a subir ¿Dónde está el tren? Simón Daniel, no somos láctima ahí 360 Oye, ve, del otro lado sigue el tren Tomás, es un pedazo que hay ¿Dónde está el puto tren wey? Se me quedó el tren ¿Dónde wey? Quítate pinche guagua Puñeta, se me fue Tomás, tomás Tomás Un saludo para Fernanda Candelaria Fernanda Candelaria Simón, un saludo Saludos a Giovanna Solis Te hace suerte ¿Qué va a fumar? Ay, qué corte Mira, ven Te vas a ir al río, caraja Mira, cuando A un lado del tren Mira que facilita Me la agarré wey Ay, hijo de su pinche madre Pinche Jaime Me pasó por encima de verga El pedo es que ya no me voy a poder salir wey Tú sales wey, tú sales wey Mira, ahí voy bien, bien, en chinga wey Ahí me subí wey Pégate el tren wey, pégate el tren del otro lado El primero y por aquel lado Ay, es que es un pizambordito gato No mames, no mames Veo como van haciendo un puto desmadre ahí al lado y nadie se sube wey Ahí subió, ahí subió y se bajó pinche Leonardo Pégate el tren Por qué están botando al galo y qué wey ¿Por qué qué wey? No sé wey Pégate el tren Pégate el tren Pégate el tren Ya subió el guagua Se la peló wey Mira, mira, mira Porque hay más del pique cadávera Pégate el tren 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 Ay, andamos haciendo puto desmadre Todavía no pueden llegar Eres Fury Ahorita te acepto wey Porque ahorita estoy en otra cuenta wey No estoy en la otra En esta no puedo agregarlos Porque ya tengo un chingo Y luego no me aparecen Por eso es que ya hice la otra Pégate el tren Ya subió, ya subió No mames Se suben pero se vuelven a caer wey Un pinche lagazo que hay wey Es que bajo la vey Ya subió No, pues con gasolina Bien de espaldito Vienen arriba del tren Si wey Déjame, voy a ver si puedo bajar wey Oh, si, si puedo, si puedo Mira, no más me cambié de carrillo De vagón que diga Mira wey, si wey Si wey, si wey Si wey ¿Te acudiste un índico? Ah, bueno, ya subí Quedé de lado, wey Quedé de lado, wey Se quedó un wey en el agua Quedó un wey, me va a bajar Ah, pero me bajó Ah, pero no me bajó No, 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 no Órale pinche roña Bájate, bájate, bájate No, me animo Bájate, bájate, bájate Aquí bajan, aquí bajan Aquí bajan, aquí bajan Eso, mira, me bajé en el mero lugar donde tenía que llegar, güey. Esperante, esperate, que llegue un trate de Fernanda Calendario. Calendario, qué pendejo. Calendaria, güey. Me pendeje. ¿En dónde, güey? ¿En el tren, güey, o qué pedo? Ya me bajé. ¡Jumaro, Jumaro, empújame, empújame, estáis aquí en el árbol! ¡Tienes paro, Tienes paro! ¡Discúpenme, por favor! ¡Listo! No, 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 vamos a subir la montaña. ¡No, no, ya no, gracias! ¡Vámonos, pues! ¡Aguanta, guagua! Te dije que lo resaltara. ¡Tú eres a tu carro, guagua! No te escucho, dije que como era, pues quién sabe por qué, güey, de repente se bloquean los audios. Simón, este es el del otro día, vamos para arriba, pues. Váyanle, váyanle dando, váyanle dando. ¿Y cuál es tu Facebook? ¿El control dice el MTR? ¿El cuál? Tu Facebook. ¿El Facebook? ¡Oscar Valco Laureano! No, todavía no. ¡Ja, ja, ja! ¡No, el control no, Commander! ¡Ah, perdón! ¡Oscar Valce! Un saludo para el Commander. ¡Comander Laureano! ¡Salud, Roberto Laureano! ¡Salud, Roberto Laureano! ¡Salud, Roberto Laureano! ¡Súbanle, súbanle, súbanle, güey! ¡No, madre! ¡Esta mierda no sube! ¡Este sube bien en corto, güey! ¡Buenito, jove! ¡No, no, no, no! ¡No hagas caso! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, me interesa! ¡Patínalo con los dos frenos y acelerador! ¡A ver, déjame en carrero, güey! ¡Pero es que estamos todos aquí, güey! ¡Puto desmadre! ¡Bien cabrón! ¡Sí! ¡Ah, pinche Charlie! ¡No, güey! ¡Está madre no, no! ¡No trepa chido! ¡Parece que agarrar la rampa! ¡Donde no haya un pinche borrico! ¡Sí, 4x4, güey! ¡No más tienes cartel atrás! ¡Mejor me voy a dar por acá! ¡El pinche control es el Oscar! ¡Búscalo ahí en el grupo! ¡Es el Oscar, güey! ¡No te escucho porque no tienes diadema de play! ¡Sí, sí, pero no te escucha! ¡No te doceable! ¡Verga! ¡Este pinche carro no trepa, güey! ¡Veamos a la montaña! ¡Siento que se quedan las pinches subidas, güey! ¡Pinche roña! ¡No, sí, es cierto! ¡Tienes razón, Rola! ¿Qué dice, güey? ¿Que no lo escuché? ¡No, no! ¡Está bien celebrató en el podio! ¡Aquí está bien fácil, Rola! ¡Tira! ¡Puta la vera! ¡No, no lo he visto! ¡De aquí! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Espérate, espérate! ¡Esta madre no quiere subir, güey! ¿Ya viste? ¡Y aquí está lo que subimos el otro día, güey, güey! ¡A huevo! ¡Esta es la más chingona! ¡Agarra, güey, lo calavera! ¡Sí, güey! ¡Pero déjame! ¡Me enderezo primero, güey! ¡Puena, si güey está en la meta! ¡Dale, dale, pinche Johnny! ¡No te frenes! ¡A huevo, que no, güey! ¡A huevo! ¡Sí, sí subimos! ¡Sí, se me cayó el pinche cofre, güey! ¡Yo no, güey, no subí! ¡Tengo que agarrar más pinco, güey! ¡El sonido está retrasado, güey! ¡No mami! ¡A ver, deja checar! ¡A ver, va, 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 va! ¡Sube, sube, sube! ¡Cuando está retrasado, qué pedo, güey! ¡Ahí, qué pedo! ¡A ver, va a sonar el pinche claxon! ¡Una, dos, tres! ¡Dale, dale, guagua! ¡No! ¡Oh, si el pinche audio está retrasado, güey! ¡Hijo de puta! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡El de like, yo! ¡El del pinche video! ¡No sé por qué, güey! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eso es chico, güey! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, sí, está en un avecido retrasado! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! no se volvió a ver no, ya te empujaron, que es la B del Hakazuma no, güey, perdón, güey, estaba revertiendo, güey este chicharrito, no, güey, está tan chingada, güey si está en medio medio de retrasado, güey Johnny Johnny que, güey Johnny no, nada, nada más digo yo a ver qué pedo estos huecos, me escuchan muy bajitos qué pegante, ¿verdad? madres, alguien explotó vámonos chicos, vámonos, fierro, fierro denle, 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 fierro, denle, fierro, güey a la vera qué pedo oh, están aventando cohetes acá ah, qué pedo madre sí, sí, está medio retrasado en el pinche sonido, güey, pero güey, está bien retrasado, un chingo que. sí, güey sí, güey, pero para acomodarlo necesito cerrar el pinche programa y volverlo a abrir, güey y para que se va a volverlo a abrir, se va a cortar, se va a cortar, güey sí, güey sí, güey, está como le den, güey el pinche dueño del canal el video si está retrasado pero las voces los sonidos dicen estos no va a estar retrasado 10 segundos está como 2 o 1 vamos control, vamos control, cierro no 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 tanto wey chido chido Rafa dice Leonardo Herrera que se escucha bien wey pues si se escucha medio retrasado pero ahora si que pues ya no puedo hacer nada mas que quitarlo wey aquí parece como pinches Jurassic Park wey neta mejor hubiéramos venido con pinches jipetas wey con puro pinche mesa wey yo creo que los mesas saltan mas chido wey ay wey, aquí no se va ni para abajo a ver para, a ver para, a ver para, que onda? que estamos reunidos todos, todos jipetas legalicen la motaaaaa ah no va como wey? legalicen la motaaaaa oh, no mames la primera vez no lo entendí wey pues si no no está abajo Rola quien va a votar a favor yo pensé que te habías machucado un dedo baby no, 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 no se va de control, no dije ay ya se machucó el baby el dedo sin uñas, no, no no, no, ese es otro pedo ese pinche dedo es otro pedo ese pinche dedo es otro pedo ese pinche dedo es otro pedo control, control, se pone su face, dice el DMT ya se, ya le dijo wey, ya le dijo ya lo puso en el canal de a la, a la verita corta lo pongo en tu canal Rola un saludo al novato Vásquez wey un saludo a mi compa Rola chingas a tu madre Rola chingas a tu madre hijo de tu puta madre chingas a tu madre a la verga ahí está vale, quiere que le mientan a su madre ya me está ahí Rola me está viendo por la banqueta hasta la verga pinche perro estoy asociado abajo, el está tan rico en las ventanas ya se fue wey no te tienes el que habla wey ya te iba a decir no mames, aquí está volando algo pero tú seas el pinche de este ahí va para allá no pongas música de favor wey nada más chimón ya te lo sabes a mi me dan ganas de aventarme me dan ganas de aventarme en paracaídas wey que rollo David nos vamos a la te digo que la ponen como andamos ok a la vera como wey al monte Chilia vamos al monte Chilia vamos vamos es que de aquí me tienta me tienta wey me tienta a aventarme en pinche paracaídas wey no para aquí me vas a agarrar huevo aviéntate aviéntate ah como no wey de aquí llego a las islitas de hasta allá wey allá pasando el puente wey a ver aviéntate yo voy por ti aviéntate aviéntate a ver aviéntate pendejo me voy a aventar yo no me avienten ahi voy wey fíjense hasta donde voy a llegar wey nomás nomás de huevos aviéntate apriete apriete porque no abre el paracaídas wey te dicen que no calaverita apriete porque no la abrió no la abrió wey no la abrió wey no va aquí no va aquí no a ver wey eh calavera pérate deja ver para arriba otra vez que wey me eliminaste o que wey porque no me apareces venga wey oh si wey te eliminé wey si wey si wey porque pues ya no jugabas wey bágalo levi bágalo levi bágalo bágalo ahora de pinche machete no que vas a venir por mi wey te mando a la solicitud o que este a ver quien acaba de entrar si no wey porque no no te voy a poder agregar mandamela pero con en lugar de una segunda ahí wey ponle ponle una L wey en donde estas calavera acá acá wey no se ya te fuiste para abajo wey yo me fui para abajo voy a estar jamás me llamo a mi no me llamo a mi no no mames no llegué no llegué para que no se viva la tira que la marca de abajo si si le di si le di pero no se murió ni se debajo salí, salí mande se va a irme a la hora que me abierto y que cae no se vea 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 deja, deja llego el camino para para perder mi carro wey oh oh que buen putazo me acabo de meter no se vea eh Rolando no se vea ya aguachaste que te la piteal morre ¿quieres pene? no he pistado, no lo veo si mon wey un saludo para para el Daniel, para el Hasso, para el Kevin Alexis, para el Dan Carrillo y el Donado Herrera. A ver, no llego porque es un desmadre acá también. Un saludo a todos, a todos Venezuela, por ahí mis amigos, Víctor Pirella, Leonardo. Vamos a lanzarnos Lenin. ¿Nos lanzamos o qué puede? Dale, dale, a ver si. Un saludo a mi compañero Rodolfo, Álvarez de Chile, Sanqueo de Chile. Verga, pinche rola, va a explotar wey. Una, dos, tres. El Carlos se desconectado. El Carlos se desconectado, señor. ¿Dónde estás Jaime? Un saludo a Carlos Rojo. Un saludo a la raza, un saludo a la bola de verga, está ahí que andan viendo. Desesperanzate. Vientos. Cámara, vámonos al monte de chile. No entran. Eh, aguantame, aguantame, ya casi llego. Ahí te tiraste. Sí, pero no, caí mal, Víctor. Caí mal. ¿En qué andan? En los baulers. Sí, Moni, no. Ah, pero ahorita llego. Súbete, súbete, wey. No sé si pueden entrar porque está lleno de... Llévame a la calavera, calavera, llévame, llévame a la calavera. Sí, wey, un chingo para poderme meter y me tuve que meter a fila de espera, wey, para poder iniciar, para poder meterme a esta sesión. Sí, wey. Ahí, wey, roga. El bambal verde. Rola, 73, wey. ¡Yumi! ¡Ya la vente! ¡Legalita! Un saludo a Iker Puga. Pero bueno, wey. Láncate desde lo más alto. Mira, vamos a aventarnos desde un pinche... Desde un helicóptero, wey. Desde una... Desde un pinche... Desde una orilla de la ciudad, wey. A ver hasta dónde llego, wey. Hasta a ver hasta dónde llegamos, pues. Pero así como le haces en el paracaídas. Sí, mon, pero voy a pedir el avión de 16, weyes. Y nos metemos todos ahí, wey. Órale, wey. Ya está. Ya está. ¿Dónde te damos? Este, pues deja ver dónde me lo dan, wey. Yo creo que va a ser en el pinche... ¡No, no cállate, wey! Estamos cerquitos del aeropuerto de Trevor, ¿no? Aquí hay uno. No sé. ¿Cómo se llama el pinche avión, wey? El lado de oro. Luxor. 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 No, 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 no. Luxor normal, wey. El Luxor normal, wey. El Millet, wey. Ahí, ¿me dónde estás? El de... ¿Dónde estás? No, no te veo. Aquí estoy. Quítese, quítese. Cámara, pues nos vemos, nos vemos en el... En el del Trevor, pero déjenme llegar primero para que no se desaparezca, wey. Ah, mame. Me voy llegando aquí con ustedes. Aguanta, aguanta, guagua. Frenate, que llegue primero para la vera. Puta madre, pero así no voy a llegar, wey, wey, un pendejo. No, no, no. Por David, espérame. Por David, espérame. Es que, wey, quiero ir por el camino, wey. ¿Para qué? Si te puedo cruzar, wey. No, hablamos por David. No, creo que no puedo. Esteban Valverde. ¿Por dónde dice que hablamos, wey? Por Skype. Vente, Víctor. Víctor, vente. Ah, no, wey. Es que no, wey. Ahora sí que el Skype está bien, culero. Te puedo agregar. Agreguenme todos los que quieran, wey. Pero, a mi segundo ID. Eh, ahorita me lo paso por Facebook o qué? Porque la ventana no sé cómo dice, wey. Es así, wey. Calaverita. Pero en lugar de una I, lleva una L. Ah, ok, ok. Es la única I, wey. La cambian por la L, wey. Ok. Ahorita la cagué por ahí. Yo tengo un chingo. Les voy a tener... Pero en cuál te conectas, wey. Cuando me conecten. Ese va a ser el pedo, wey. Que no, no siempre salen, wey. No, era. Siempre borran los de mero abajo, Rola. Los que tienen mesos que no se conectan. Esos juegan en PlayStation 4, wey. Ok. Si, wey. Y son los que jugamos en PlayStation 4. Dice, wey, es que tengo micro para play. Es que no tiene micro. No hay pedo con que nos escuches, wey. Otra cosa, babies. Alguien chingó una... Espérame, David. Espérame, David. Otra cosa. Puta, pero... Ah, si fue ese pinche guagua mamón. David, estoy atrás. Órale chingadera, parate. A ver, bájate, wey. No se vaya a desaparecer, porque no se desaparece esa roña, wey. Es para acá, guagua. ¿A dónde va? Bájate, bájate, pinche Jaime. es que no está aquí está no vayan a disparar wey nadie dispara ni ni apunte este es de 12 este es de 12 no mames quien dijo eso yo yo ni puta madre como quiero me van a matar yo ni te déjalo cambio en todo déjalo cambio déjalo cambio por el de 16 mientras chingate todos los del atraco los del pinche de esa madre este es el 1000 wey así se llama el avión este quien tiene el de oro wey pero el de oro es de 12 también wey no mames en cual caben 16 cuando los compras te dicen ah? que se llama 1000 jet ah pues le estoy preguntando y me dijeron que el pinche de este wey es el 1000 jet wey a ver todo por eso voy a destapar mis pinches papas wey te digo que es el 1000 jet calavera oh chingame lo vas a arrepentir cuantas veces wey también que este pendejo pero ya entendí no vamos al aeropuerto vamos al aeropuerto el david va a ir por el y nos va a traer wey que dice? david va a ir por el y nos viene a recoger no wey ahi wey ahi wey si, si lo hago pero wey de quien? vamos al aeropuerto ah perdon pensé que era de la banda pensé que era de la banda pensé que era de la banda se que la fondo machicando se la machicas a mi no que pensé que eras de la banda se lo llevo a la bestia no me habia parecido al punto no de la banda no de la banda no de la banda no aqui ya se valio cabeza mate al wey que pedo ese wey es el garra vea wey si wey wey pero esta tranquilo esta tranquilo wey ahi es padre wey atrapamos un melófono de wey para que no empiecen demonadores para que no lo reconozcan osea ese pendejo pues ya le dice quien es oye que la vera ahi esta medio pero estan todos se va a desaparecer no pues acercate solo wey acercate solo no no verga mi carro ahi estan todos oh pues acercate wey si ya estan todos aqui acercate wey porque si no hey calavera mira pinche wey sacado de mi pito no ya ya me lo he estado ya me lo he estado no voy por uno wey acá vegueta fanático yo soy pero no me salen todos conectados en tinta por favor tengo demasiados si los agrego pero si los agrego pero vengan en esta madre venido mas de cien amigos ya no me salen todos conectados yo estoy con el comaro 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 osea llego ayer la de trevo que pedo ya pidio a alguien el avión o no hay que desafanarnos de aqui del aeropuerto hay que desaparece porque hay chingo de jugadores aqui no mames el de oro el de oro ni siquiera es para 12 wey es para 8 ahi esta yo ya tengo el de 16 wey orale 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 solo el miljet o agosto como fu対 o a o o o a o 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 a ver este voy a saber que este animado wey hay un chimo todo el miedo 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 hay uno para atrás yo creo que si voy a borrar a un chingo que ni siquiera los inviten no juegan pero necesito borrar mas de chiles si por qué por decir en el playstation si ustedes tienen playstation 3 no pueden agregar si solamente tienen playstation 3 no pueden agregar más de 100 jugadores si tienes play 4 o la pinche aplicación en el celular si se puede pero cuando a la hora que te conectas solamente te aparecen 100 jugadores si tienen más por eso a veces no le aparecen todos los demás es ésta es ésta david no es el machete no 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 me voy a llevar el helicóptero y voy a ir por uno porque si no vamos a hacer un desmadre aquí en dónde está pero aquí no está el david el johnny regis porque yo creo que el barco de prensa todo esto es que todo esto es por qué 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 vamos a ver por qué no está hasta hasta arriba pero a dónde está la gaza o al aeropuerto y a lo más arriba hasta el aeropuerto para brincar de lado a lado ya estoy de arriba ya estoy de arriba de una y miña agrega soy no mami no sé no es no eso no es pinches enchiladas tú este van pasan pasan hay gente más abajo pasan no sabes a poner adelante que quita tu carro quita tu pinche carro guagua subanse 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 ¿a dónde los llevan? ¿a dónde los llevan? ¿a dónde vamos? subanse con una chingada esperamos al dobi güey o nos vamos ¿a dónde lo llevan? ¡sí! 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 falta el dobi güey salva salvo salva 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 no mames el Charly está hasta el otro lado güey no mames aquí bricks están agregándose Ya despegamos wey Heyy A la vera pone el signo wey Aquí estoy wey, aquí estoy Esperen te de paro Aquí estoy Si ya viene el aire wey Si es que se va a estar el Johnny El Johnny Se lo marque Inventaron una pinche planeación bien cabrona Si se lo quita el GTA V Y ahí da la acción Eh, ahí da la acción O si no quiero Cerrar el juego Eh, no me voy a desconectar Es que voy a terminar, me voy a sacar a mi también Ya había llegado No, no mames Charlie Si no son enchiladas Pero si se llena wey Si no se llena wey No, ya estoy lleno wey Yo no sé si los voy a agregar a todos en la otra Si es chico esa que tengo porque si no esta cabrón wey ¿Ahorita en cual estas wey? ¿Estaremos saliendo tiempo? ¿Estaremos saliendo tiempo? ¿Estaremos saliendo tiempo? Elévate pinche Johnny Hey Salaca ¿Estaremos saliendo tiempo? Ahorita que terminen y que se avienten que van a hacer o que Nos vamos a hacer una pinche planeación wey Bien cabrona Ya regresé wey Cabrón como que planeación A planear en el aire wey Que en la nación lo ponle vamos Puta madre pinche Jaime Estás aquí arriba y no sabes ni que vamos a hacer wey Que no he estado wey Y fui a cenar Osea bueno fui a hacerme unos randics ahí abajo Ya regresé Nos vamos a aventar de paracaídas wey Del aeropuerto Me voy a aventar Hacia la ciudad A ver cuanto puedo planear wey Sin abrir el paracaídas Te avientas tu primero tu coladera para seguirte Simón Ok ya sabes para donde esta el punto wey No 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 te bajes No te bajes no te bajes Deja lo marco para este lado porque para saber a para donde voy a brincar wey ¿Quiénes se bajaron wey? Como ya? Verga sea se bajaron todos que putos wey Bueno ahi voy ahi voy a ver dale vuelta dale vuelta Ahi voy Y de noche chavalillos Voy a llegar hasta el monte No al monte no llego Oh quería si te voy a hacer Hijo de tu puta madre No al monte no ni a putazos llego wey Wey es mas voy a llegar a mi apartamento wey De huevo se los digo Al puro apartamento A ver pinche apartamento estamos para acá Más para acá Más para acá cabrón Ay 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 No tanto no tanto no tanto de regreso de regreso Me voy a estrellarle piche en la ventana de mi apartamento wey Quienes ya están en suelo Yo no Yo voy pasando por la casa de Franklin Pero vas planeando o abriste el paracaídas wey No no voy planeando voy planeando No yo ya nada mas llegue hasta aqui wey Verga no llegue mucho mas A ver deja ver Cuanto avance No pues si avance un putazo Normalmente como de por aqui Ah no man Casi te alcanzo para caeras ya viste Donde pausa para que veas Si wey Si si ya me llegaste wey Para caeras no? No no yo lo abría en el suelo ya wey Casi te alcanzo para caeras Casi wey Cámara que hacemos ahora? Dice voy por el ultimo golpe Yo me quedan las misiones de planeación Pues que el charlie Quien queria ayuda para los pinches golpes Que agregan esos weyes El fumaro Yo ya los pase wey Si no si les ayudaba Hey puto agregame No mames mandame tu la solicitud Y te agrego wey Eh wey Ponemos unas carreras o que pedo? Fierro Fierro la verga vamonos Avientatela de Juan? Una chingona no de Andarra Hasta aqui donde ando wey Yo si llegue Ahí wey Te voy a alcanzar Ahí wey Yo si llego Si llego hasta hacer calavera Y lo arrabazo Ah chinga pues donde estas wey No pero pues viene en helicóptero no? No No mames no maches No 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 y vengo y vengo ¿Donde caí? Chequenme wey Chequen donde estoy No pues no pude planear porque No me avisaron wey Ya cuando me aventé ya iba el pinche avion en picada wey Si Charlie va y va el avion Se fue para abajo el avion Se fue para abajo el avion No viene empinada hacia arriba y que se va para abajo No pues estaba yo marcando la pinche zona Hacia donde iba yo a saltar wey Y de repente vi que ya los pinches puntos se estaban quedando wey Dije a cabrón Te pego Te dije que traiga esta tía No que ese chiche Charlie Oh si si Charlie Charlie boy Hijo de su puta madre pinche alerín se salvó wey No traigo un parque Si vale verca, vale verrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrí Ya tu madre me salve El MRS R ¿Ya no me sirvió? El Talavera no wey El Talavera no wey talavera simón dejó por una carrera los que te formó una tarta el traidor pero sí o no el depredador o si o no porque no te va a matar no como en el que se ve que el mundo y la cara en este caso no va a borrar del mapa como para la corta la parte Estoy nervioso, estoy nervioso Calavero, te estoy rebasando No, no, no No sé ni dónde estás Mira, estoy Hacia arriba Ahí voy arriba, déjeme ¿A quién me está disparando? Con el rifle Con el rifle, chítame, Calavero, voy acá arriba Oiga, anda con el rifle arriba No mames, hijo No mames, no sé Calavera, sí voy a llegar al monte Chilar, eh Chilar Aguanta, aguanta, aguanta Pues el Chilar ya lo trae, güey Oh No, hombre, el monte Mira, Calavera, checame No sé ni dónde estás, güey Checame, soy el más alejado de ustedes, güey, al monte Chilar Pero, 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 pero tú abriste el paracaídas, güey ¿A huevo? Ah, no, güey, ese es sin abrirlo, güey No, ni madres, no Ni madres, no, tengo miedo Estoy siente muy nervioso Ah, no, pues abriéndolo, sí, güey Unas carreras, güey Este es de té, güey Como ya, como ya me hicieron moto, ahora sí ya voy con nosotros Mensaje, 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 mensaje Ahí te voy a invitar, güey Ay, güey, perdón, perdón, güey Perdón, güey El David, ¿dónde está? ¿dónde está? Pinche David Ah, no, ya está ahí Ah, no, ya está ahí Ya rompó la carrera, ¿o qué, güey? Ya ni te tengo aquí, güey ¿Tienes al Juancho, Rolas? Sí, sí lo tengo, güey Ah, invítalo, güey, porque no me aparece, güey Larga distancia ¿Por qué en tus largas distancias se puede ser para el pinche, ah, se puede ser para el pinche, ah, se puede ser para el pinche, ah, no ¿Cómo, güey? ¿Por qué cuando pongo la de larga distancia, solo se puede la de? Oh, porque me apendejé, güey, cuando la estaba creando, para hacerla más rápido, la puse para motos, güey Entonces, a la hora que pongo super, nomás te deja agarrar un carro No, más bien no te deja agarrar, güey, nomás, nomás te lo deja No, de la verga El talo se fue hace como una hora Sí, güey No, pero no es imposible, que te motos, no sé, un partido de acá Espera, te voy a poner una chida ¿Vamos a acá una loca? Ah, ¿cuándo se fue? Sí, güey, lo votamos porque andaba a choque, choque, el hijo es su puta, me da de la misma ¿A quién votaron? ¿A quién votaron, güey? No, Alcalá, Alcalá, güey Alcalá, es Nicove Estaba chingui, chingui, güey ¿Ya estás haciendo la carrera, ahora, tú, con la otra? Ya, únanse, únanse ¡Vierra, la verga, vámonos! Ya invité a todos, güey, a la verga A todos, güey Alcalá, Alcalá, Alrolá, a todos los que están jugando Cierro Alcalá la rechazó, le valió madre Cierro Que está llorando, güey ¿Está chingona la carrera o qué? Ya está uniendo Uy, lo votaron Sí, güey Ya regresó a Kalash ¿Qué pasó, Kalash? No, pero Cuando sea algún evento, lo voy a conectar en la otra Para que me salgan todos No, no tengo muchos Kalash No llores, güey Es asco No llores, Kalash Ese micro, Kalash, ese micro, hijo No trae coto, no trae coto ¿Quién da asco? ¿Quién dijo eso, mamá? ¿Qué pasó, güey? Si me salió un juego, ¿qué dijiste, güey? Eh, lo que se pincha a los huevos, así de pelada Cálmate, nena Tú también, Johnny, tú también, señor Reyes Tú también, Johnny, qué, güey Tú también, Jaime, qué, güey Tú también, Johnny, güey Es lo que quieras, güey ¿Qué? ¿Qué, güey? Vamos a buscar sus hijos, cabrón Chivo de maricones Menos el nací, menos el robo en la calavera Me sentió porque fue Tendejo en la verga Oh, peringo, los demás se dicen que ahí se van Cállese, lo hicimos, cabrón Cállese, lo hicimos, cabrón ¿Qué? Yo aquí soy su padre, mi hijo Yo aquí soy su padre Póngase el bebé Póngase su voz, cabrón Póngase su voz ¿Qué traes, pendejo, a la verga? ¿Pos qué de bizcocho? ¿Qué? A la verga, su pinche voz está igual, güey Sí, perrita A ver, pendejo ¿Cuál perrita? ¿Qué, güey? ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién es el que está hablando? Ya, perrita te pongo Ah, ese era el Charlie, güey ¿Qué, güey? ¿Este la sabana? ¿Eh? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Sabana o sabana? Cabra, cabra, cabra Póngase trucha Ah, ok, ok Ah, ya estuvo el tanto pelea, güey Carra, güey, ya apuntan las pilas Sobre, sobre, vámonos Chido, chido, pinche Adrian Terrones, güey Cállese, madre, el co Armaré un desmadre aquí cuando salgamos, güey Y siempre me... Y siempre me mandan a la orilla a mí, güey ¡Mórale a la verga! ¡Hijo de su puta madre! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Me tumbaste, güey! ¡Cállese! Puta madre, me caigo, me caigo Perdón, güey, perdón Por ahí, pinche Messi Es un pinche helado, cabrón ¡Su puta madre! ¡No, mames! ¡Qué pedo! Aquí sí no tengo mi pinche as bajo la manga Porque aquí sí se rompe la pinche... ¡Qué chingadera esa, güey! ¿Pero cuando ha dominicado o qué? Sí, güey, aquí sí se rompe, güey En esta cuenta no lo voy a agregar a ver ni la otra Ya es de la puta ahí ¡Qué pinche de fracaso! Así es que no te... ¡La neta! ¡La neta! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Hijo de su último día jugando play, güey! ¡No te agüiten! ¡Qué pinche de fracaso! ¡Qué pinche de fracaso! ¡Qué pinche de fracaso! ¡No, vieja de fracaso! ¡Pero esperense, esperense, esperense! ¡Pregúntenle! Voy a armar el PAP porque ya hace falta los nuevos mapas de zombies, pues ¡No, mames! Eses pinches mapas son viejos, güey Bueno, bueno, son viejos, pero, o sea, pa' jugar, güey Ya, porque... ¡Tan chingidos, chingidos! ¡Qué pinche de fracaso! Pues sí, güey ¿Qué? ¡Vámonos, vámonos, vámonos, machete! ¡Vámonos, güey! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya te van a la verga, Humaro! ¡Ay, puto carro de mierda! ¡Esta no perdona, güey! ¡Qué hace, hermanos! ¡Órale, pendejo! ¿Cómo no se me atraviesa, güey? ¡Órale, pendejo! ¡Qué pinche de fracaso! ¿Quién está parado ahí, pinche Lerín, cara de mi pitó? ¡Quítate! ¡Mira, pendejo, güey! Pinche Lerín, nomás está ahí pa' mamar el pitófono, güey ¡Ya cállate! ¡Acelérale, pinche Lerín! ¡Ah, rola! ¿Perdón, de mí, perdón? ¡No pasa nada, rola! ¡No, no! ¡Verga! ¡Verga, me aventó muy lejos! ¡Chingya! ¡Chingya! ¡Su madre! ¡Se explotó el Kalash! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Este pinche carrito no me late pa' las carreras, güey! ¡Extraño! ¡El T20, güey! ¡Pinche rola no parece todo un chico de lag, güey! ¡No mames! ¿Cuántas vueltas son o quiere? ¡Cincuenta, güey! ¡No es de vueltas, güey! ¡No es de vueltas, güey! ¡No es de vueltas, güey! ¡Punto a punto! ¡Punto a punto! ¡Ya me quiere bien atrás, güey! ¡Bueno, güey! ¡El noveno, cabrón! ¡Punto a jugar 50 y saca, güey! ¡A mí esta razón, güey! ¡A mí esta razón, güey! ¡Con larga distancia, cala, tío! ¡Ah! Ahorita, después de estas... No sé ni de dónde saqué esa de larga distancia, güey, pero está chingona. ¡Vale, güey! ¿La primera? La primera, Simón. ¡Esto la son de las motos! La de las motos son de ocho, güey. Son de ocho cabrones. ¿La de las motos? Sí, güey. Todas esas son de ocho, güey. ¡Vale! De ocho o de once, güey. ¡Oh! ¡Ah, que su puta perra asquerosa, madre! ¡Quítate, machete, quítate, güey! ¡No, pero llegué, güey! ¡No me me jodas, en serio! Acelérale, acelérale, porque si no te va a pegar en el aire, güey, te va a sacar volando, güey. Pues es por lo que acelera este puto carro. ¡Fuga, te lo dije, güey! ¡No llegué, sí llegué! ¡No llegaste, no llegaste, güey! ¡No llegó, güey! ¡Ah, güey! ¿Qué hago? ¿Oh, sí? ¿Ahí te quedaste? Sí. Pensé que te ibas a salir, güey. No, pues si no me aventaste. ¿Dónde me llegaste aquí? ¡Llejo! Oh, sí, sí, sí llegué. ¿Quién es este güey que viene enfrente de mí? Puto Kalash, güey. ¿Por qué es el pinche color tan feo, Kalash? Que me gusta el color militar, güey. No mames. Ah, pinche machete, puto, güey. ¿Qué gusta, Kalash? ¿Qué gusta me cerraste? Lleva a derecho. Un pinche calavera, güey. ¿Qué estás haciendo ahí en medio, güey? Pues el pinche machete, güey, me dio un pinche ventón, güey. ¡Hijo de tu puta madre! ¿Este morro quién es, güey? ¿Qué tanto pinche frente, morro? ¡Bájale de huevos! ¡Cálmate tú, güey! ¡Muy pinche bravo, morro! Yo soy bravo porque aquí yo fui llevado, güey. ¿Pero usted qué? ¿Eh? ¿Qué traes, güey? ¡Cállate! ¿Pues qué, pinche niño de 14 años? Deja jugar a gusto. Pues bótate si te jugar a gusto, güey. ¡Muy pinche machete explotó, güey! Te van a escuchar, maldito. ¡Muy pinco! ¡Muy pinco! ¡Muy pinco! ¡Muy pinco, güey! ¡Muy pinco, güey! ¡Simon, güey! ¡Simon! ¿Qué te dice al monón? ¿Tú te traes agresiones o qué, güey? Un pendejo sacado de YouTube a la verga, güey. ¡Me chaca, YouTube! ¡Simon! ¿De dónde más vienes? ¡Uno te conozco a ti, en el caso! Hay que entender respecto a que calas. ¿A qué procede ahí acá, calas? Aquí llegan hasta atrás, aquí solo asistíamos Arturo, Rolas, Chido Chido, yo y ya. No, no, no captan, no agarran la onda. Ahí te lo puso, pinche Tomás, te lo puso el Diego, ahora sí que te lo puso el Diego. ¿Qué pasó, pinche? Por tramposo, machete. No, ya no llegas. Acabé un flaco, esta monada. No, pues sí, cuando explotaste, pues sí explotaste en frente de mí, güey. Sí, salió un verga ahí. Me llegó el día muy fácil, no lo veo. Ni de pedo. Pero vieron que... Te va, te va a mandar a... A ver, vamos a escoger otra carrera de ahí, güey. O a ver, vamos a ver si hay una buena, si no, no. ¿Pero quién es el morrito rata que anda diciendo grosería, güey? Ese güey es amigo de... era amigo del... del Clavio. Era amigo del... del Clavio. Era amigo del... del Clavio. ¿Ese es Charlie? ¿Ese es Charlie? Sí, voy. ¿Quién no terminó? Yo. ¿Cambio de marea o qué cambio de marea? No, cambio de marea, güey. Cambio de marea, güey. Cambio de marea está chida. Está cortita, pero está chida. Es el mismo ID, pero sin la L. Gracias. ¿Cómo el diablo? ¿Cómo el diablo? Es el... del Roya. Ah, pues corta que están... Déjame chingo mis abritones. No, pero es tan duro. Cierra. Eh, güey, ¿de qué carros son estos Calabrita? y uno de aluminio traicoto traicoto se mamaron se mamaron pero cuando ando comiendo unas pinches papas pinche neo doritos no son unas pinches papas del 7-eleven mandenle solicitud manden solicitud porque no los vamos a agregar aquí de aquí pues no y una pinche coca vamos a chingar ya empezó sola calavera ya lo compré ya lo pagué ya lo pagué viste los zombies que hablan si wey tambien no me gustaron mucho se ven rudos como los viejitos si pero si otra vez me tiraron aliens wey osea eso que ah no ese pinche pulpo quien sa que pedo wey pero es como un monstruo final wey o algo asi wey pero se ve chido se ve chido un saludo para todos de parte de leonardo herrera wey no me ha llevado no me ha llevado que es otra cuenta no me ha llevado no me ha llevado no me voy a llegar aqui agréganme la otra ya perdimos wey con un pinche cartes confiaron ah pinche david nos va a ganar wey no si de esa madre si sale corriendo de putazo y no me acordé de agarrar ese wey agarré mi weyito no no corre no corre no corre no corre no corre no mames si corre como no ay hijo de esa puta madre no me ha dejado no me ha dejado no me ha dejado no me ha dejado david no me ha dejado no me ha dejado eso es un saludo cuando cuando se rifa dice que es su hijo wey no no bueno es rudo es rudo quítense de puta madre me ha levantado en el árbol wey oh ricardo oh hijo de esa puta madre oh ricardo un saludo a carlos tu papá quieres a carlos wey no no gracias o quieres a carmela o quieres a carmela o quieres sacar a todos los niños a pasear no mames es rudo verga se están haciendo las rolas wey jajaja nomas vi como se aventó de un palo al otro wey ah hijo de esa pinche madre pinche bocho está bien cabrón wey y ahora volvimos a hacer rutas con los bochitos wey no no quedó épico ese pinche video verdad quedó chingón si wey órale me aplafaron si me fue el pinche cucaracho cabrón jajaja jajaja se fue el guau al agua un saludo a ricardo feldera le voy a mandar el 10 min para que se para que se para que se en el canal de calavera este wey me cayó encima wey hijo de ching madre se cayó el rolas otra vez wey que trae no las motos si wey saludos a wey bolorrea 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 wey me apendeje wey está muy cabrón el pinche bochito wey jajaja tira el machete tira el machete pinche guagua tira el machete wey no que pasaba si ya ves ah que pasaba de verba eh tíralo tíralo pinche guagua porque te quedas jajaja mira no mames no se cayó wey vete a la verga wey si no me dice si no me dice el pinche diego cruz que no agarre el punto ni me doy cuenta wey ching a su madre ah pues ya me voy a quedar haciéndome pendejo aquí en la playa porque que otra me queda saludo a Nico Carter Nico Carter mira como trepo soy bien rudo wey ey el sacazuma que salio el sacazuma que salio el sacazuma que salio para saludar a mi youtube jajajaja jajaja jajaja ya no pude entrar ya estaba ya en esta madre y ahorita que me invité que se lo asio ya el grupo ya no esta jugando wey si wey se fue lo wey no si se conecta ahorita esteban va a tener que cerrar el pinche livestream wey no se puede wey quien dice wey el esteban dice que te desconectes ahorita wey bueno que te conectes a la otra ahorita para la otra wey el pinche juan carlos agrega cámara pues vamos a ponerlas de larga distancia para que se ponga rudo esto denle modo libre si le doy modo libre si le doy modo libre vamos a otra sesión por todos los invitamos wey por todos los invitamos no se agüiten no se agüiten si no recogí el chingado punto wey no mames jejeje llávate la mente wey jejeje dice leonardo herreras que ya ya se va wey cámara pues wey chido ya también ya es noche ya en un ratito ya también ya me voy este no diego porque el wey no tiene no tiene splitter y no puede grabar el play 3 verga me mandaron solo a ver actividades jugar una actividad y nos vamos por las marcadas carrera y más carreras motos locas tonto tanto tan larga distancia 2 y es que no cheque esa madre a ver no mañana haré en xbox dice el machete ok clase super a ver vamos a darle con pinches más o primero tráfico no y aceleron si mediodía despejado vámonos invitar todos mis amigos están todos que no mami ni niñas y son los cuales tengo que ver para acá también vieron el trailer de la administración de the rice no wey no lo vi wey ahí si tienes el link pasa lo pinche haka suma junto qué gente veis 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 oh qué van a jugar, el xbox, wey colina y diana pinche leonel y la dianita como no se vieron el previo de la realización desde raíz no yo no lo vi yo no lo vi wey nico cartes dice que le cante y que está de cumpleaños cantame estoy de cumpleaños ahora le pinche cala de sabienta te al corrida eso es como el cartel que puto caras que puto no que me votan que la chingada no hay pedo jugar a la que tiene calabra ya le dije a chio ya del presupuesto y tolpea mandame por facebook mandame por facebook wey a ver si por que lo van a que van a decir cariño de tolpea jejeje simón no pues tambien queremos hablar de que se quede como un segundo saludos desde guadalajara chido chido pinche sub de sub de deep pool de donde nos ven desde guanato es que se en el tema ya no se nos va a hacer los 16 desde jalisco que lo creo que ya no porque está haciendo parte de esto si wey yo creo que ya nada más unas tres caritas más y ya me desafanó no digo me desafanó otro juego wey si señor ya se de rancho pues avientate un corrido wey pero no es el corrido de la sesión como hace rato voy a viento otro no que si va a coger el perro y este wey que le da chihuahua 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 ay chihuahua el marcito se termina esta haciendo directo no voy o si no yo no puedo ser aquí en el P3 oh cierto se me olvidaba no puede ser pido una disculpa Mañana lo haré en el 3.80 ¿Por qué hay estos carros para acá? Pues está chido Pues estos Estos también la levantan Como no Están acostumbrados a lo otro Si wey Si corren Mira pinche control No, no, no No, 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 eh, calavera No va, si te me cerraste wey Eh, si te vas cerrando Verga, verga, verga Me aventaron a la playa wey Chines, estuvo un pinche árbol wey Bájate cabrón Verga, me quedé atorado wey Me quedé atorado wey Voy en 16 de 16 Son mamadas No creo wey Pues si yo me quedé atorando un pinche árbol wey Ahora ya voy en 14 Saludos desde Veracruz también wey Saludos Puta madre Un saludo a todos desde Florida De parte del Calaverita Empieza la carrera con huevos No, no me sé cómo me pulieron Saludos a todos de Villerma Camauticos Un saludo a Palerín Que es de De allá de Zocamote Verín ¿Qué pasó con tu micro, hijo mío? Desde Guanajuato A ver, ¿dónde están las pinches momias wey? ¿Qué es que te acuerdas a todos? Un saludo a la pinche banda de mi carro Que trae a mi chingón ¿Quién va de referente? ¿Quién va de allá de de...? Ah, ¿qué pedo? Oh, se fueron, se fueron dos Se fueron dos weyes Mira cómo lo derrampo Hijo de su pinche madre No entendí wey, ¿qué pedo? ¿En qué lugar va a estar acá? Último wey Voy en último Pero no se agüiten Que ahorita los alcanzo ¿Y el Rola se fue o qué, wey? No El Rola fue en 10 No, es que me movió un pinche carro Y pensé que era el de él Así que está allá, wey Dice Se te escucha la voz como No, mami, chinga tu madre ¿Qué pasó? Por el cabrón ¿Cómo agarras, wey? ¿Cuántas veces me voy a ver? ¿Qué, wey? Dice el Julio que conozco en tu vista ¿Quién dice? El Julio El Julio de Chas ¿Quién es ese, wey? Ah, pues, es el hijo que te presentara No, mami, ni lo conozco, wey Es más, wey, con decirte que no sé ni quién me dijo eso ¿Eres el Jaime? ¿Qué? ¿Qué, calavera? ¿Qué está con mi pueblo? ¿Qué pedo? Un saludo ¿Qué te? Un saludo a mi hija? A Huaca Peñera Ah, que dice un puñetas que por qué no lo invito Pero no sé ni quién sea, wey En Huaca, un saludo Puta madre, este carro siempre se me va de lado cuando lo suelto el acelerador, wey Un saludo de Chihuahua Un saludo pa'l puro del calavera Ese wey está bien pendejo, wey Pa'l poro Ok, pedo, checa Vamos a echarlo solo Anda hablando como un pendejo porque ando leyendo Pa' que sepan, wey Porque no van a decir Este wey está bien pendejo, ok No, 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 ando leyendo, ando leyendo ¿Quién? ¿Quién está que va a ir? No, wey Uuuu Pinche primera persona me da asco, wey No, Chandy, no, no me lo sé Estoy muy triste, estoy hablando, pero no me lo compito Ahorita los alcanzo, no se agüiten No me agüito ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que se sacó el calage ¿Cuál es el calage? El que, el que cremó Fierce Orale calage, pícale, wey Toma, que se los hicieron miedo, wey Cállale calage, ah, pinche calage ¿Quién lo haga? ¿Cuál es el 4? No, no, mami Un minas Si esas pinches partidas de Battlefield 4 estaban como una bura wey ¿Qué onda? ¿Por qué no te vas por la banqueta? Me estoy viendo por la banqueta hasta la verga pinche perro Ahí grifo wey No, ese pinche viejito Ese pinche viejito es el Es bien pinche Corajudo, güey ¿Y por qué? ¿Por qué pinche Rosita, güey? Ah, no seas puto, David Perdón, perdón, es fijo Perdón, que lo voy a hacer, es fijo No, 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 no Dije Déjalo que pase, déjalo que pase ¿Y ese pinche David que Que trae, güey? Dale, dale, pues luego Si creen como le dejaste el carro, yo no sé, escucha Putazote, no hay pedo, no hay pedo Dale, dale, dale Se pierde Se puso rudo, yo dije Voy a pasar suave porque este güey Nunca choca, güey Y se me lo deja ir, güey Pues el control machete tiene El Xbox One, quítate, Calais Yo vengo Adelantito de ti Dos puestos, adelantito Ya bajé a 10, güey Sí, ya vi Qué pedo, qué pedo, Julio Miranda hoy que en que ahora van a generar jugadores gonzález gonzález este le más para los comentarios voy a estar los pisa y sueldo y me que no te tiene que no de mis cosas y que arraba en la barra y que gustan siempre se me hace bien que cabrón wey si ya me dijeron desde el inicio wey que estaba medio desincronizado el audio pero otra ya no lo puedo agregar, arreglar ok ok ya se que voy a hacer a ver si se arregla, ahorita aguantenme un saludo a toda la raza, estamos listos inscritos a Jaime a huevo, a huevo a huevo a huevo a huevo un saludo para los de Cuyacán Tinaloa y para mi compa Chapo este va a rolarse este va wey, que pedo que te paso wey para mi compa Chino André vas limpio Lerín vas limpio Lerín ah que puto eres Charlie mira pinta la calavera wey por puto te fuiste por otro lado wey yo no te choque wey me chocaron no me chocé me chocaron que pedo control yo no chocé me chocaron ay David sii que onda que onda que onda pinche a la espoma wey todo chido, todo chido andamos de cerrada yo de la vida la verga no mames para donde vas pinche corre corre si wey no a mi en cada pinche curva se me va de lado wey que pedo que era la persona de la triángulo que pedo que era la persona de la triángulo para que espabar ya lo arreglé wey no ya lo arreglé wey no el rola el rola se lo trae bien mal vea bueno estoy viendo el video y esta bien mal de huevos pinche pinche perro hijo de puta wey marranito de mantra con gusto no jejeje pero que sea un pinche marranito rosa wey porque si es pinto el calas los confunde con vacas wey Jajaja Jajaja Ay, mira, 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 mira Ay, casi me chingan, güey Vámonos, vamos, vamos Pinchiverbo Ya, la mano Al agua ¿Está Lash? Me quedé en novena, güey Hijo de su puta madre En el caldo, eres loco Enrollándola, mime Ya Friánate, pues Llegaron, güey Ni pedo, güey Ah, güey, si está más carro con carro super, güey Pues sí, güey, perdón, hay que darle a estos, güey Si es que la vera no habla ¿Cómo no voy a estar hablando? Pues su pinche madre Es más tranquilo, güey Este, güey, es el que más habla ¿No me escuchas o qué puñeta? No, güey ¿Cuánto decimos a ti, Pedro, güey? Ah, qué pasa esto Tóqueme a alguien Dice que me metiste al Play 3 Y si ni siquiera te veo conectado, güey Es que tengo más de sin amigos, güey, asesino guerrero es puto Estoy a la fuerza y llamo Estoy a la fuerza y llamo Fue de cada pinche Rebol Ramírez A ver, que el menú está allí Sí, sí, güey Sí, sí, güey Aquí sale y saca los pies como de pica piedra ¿Qué? ¿Qué? Cántame... No, yo lo canto, güey Cámara, ya no te ríe Cámara, nada bien Cámara, buenas noches por lo que me da la ventana desde cámara del balón que es grande es tan bueno el pedido de ronda repetir simón como el carácter ni salir repetir el perrito de la perra el perro no quiere decir que lo que está pasando el culo el perro de la planta web no no quiere cantar el puto no quiere con deportivos clásicos o deportivos normales no deportivos normales mejor con sal ay te gustas un tiro conmigo de la historia presunto miguelita no miguelita no de bien deja que te partan su madre el mismo Abraham 1,2,3,4 super no deportivos no mames no se que pedo wey bueno deportivos está igual pues no tiene escuchando esta canción ¿tienes pagado con sus videos? a ver que tengo ay mamá por dios a ver ahí va empezando ahí va empezando está el tinche y Pablo está uniendo uniendo el mejor amigo está muerto para correr amigo está muerto para correr a ver calas no escuchas wey a ver calas no escuchas wey a ver calas a ver calas a ver calas a ver calas escuchas wey a ver calas a ver calas que trabajo ni madre que trabajo ni madre que trabajo wey que trabajo wey a ver calas a ver voy a apostar a ver calas vengan a ver calas eh wey yo no aposte por que aposte me hackeado wey No, este es el que... Calaverita, no hay que ir a salir el carro Hay de pinta de carreras ¿Qué pasa? Y de que no haya puesto a los perros que no te lo sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El calavero para salir en calavero ¿Qué pasa? ¡Sequícate! ¡Vamos! No, yo no lo voy a pasar Pero yo no lo voy a pasar ¿Para qué pasa? ¿Para qué pasa? ¿Para qué pasa? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa? A mí me sacaron me culero también ¿Qué dice hijo de TGF? ¡Piche rolas, güey! ¡Piche rolas! ¡Esta otra vez me sacó, güey! Te atraviesas, pues,adrir y tu compadre si quiero decir la guerra que cae y me deja de pisar wey yo no soy wey no se wey yo no soy no se wey yo no soy yo le vamos a volar wey yo se wey yo no soy yo se si quieres wey muy igual volamos a todos o que nada por favor chani vamos caray vamos caray hijos de la verga no eso ya es un problema hay 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 no hay 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 Ay, no mames, me chocen ¿Cómo se escuchan las pinches voces ahorita? Pinche Johnny, güey Va a volar ahí, va a volar ahí Eh, pinche Johnny, güey Yo no choco a nadie, güey, porque aquí no se arriesgan, porque lo sacan Eh, no cuantas pinche Johnny Es brujería esto, como dice Calavera Que quiera, pero no pinche rime si me mandaba, no se quede Yo creo que ahí está bien, güey Yo creo que ahí está bien, güey ¿Quién me ha ganado a pinche carrera? Ándale, ya no me ha ganado los mensajes de los viejos, güey No, no, güey, no me he visto que este Esa es la pinche carrera, cabrón Que estaba mal el audio, güey, pero ya lo había, parece que ahí quedó o no Manejas de la verga Pues sí, estoy viendo este pedo, güey Ay, mi caray, me Ando, ando manejando y leyendo, por eso me apendejo A ver ahí, según ya lo, ya lo Ya lo este Ya lo arreglé a la espuma, a ver, chequéale, güey Si nos paramos todos y volvemos a correr Aquí juntos, güey, a ver quién llega primero No digas pelejadas, cabrón No digas, cabrón, güey Si esperamos a todos, güey Yo vengo bien atrás, güey, vengo Vengo en la gas, güey Ah, buena onda, güey Ahora sí, sí, cámara Yo voy hasta la gas, güey Cabrón, ahora sí voy a manejar chido ya Aunque vengo solo, pues ya que chingando Ay, güey Ah, esta pinche placa está bien perrona, güey Si, güey No, güey, pero no, pues güey Viene mi carrito, ¿dónde está? Ahí, güey Pinche placa toda madre Ay, güey, ay, güey Mames, me pasó un punto, güey Espérate No, me pasó un punto, güey Cuernos, cuernos, cuernos Cuernos, cuernos, cuernos Pinche... No manches, güey Un chocadero a poca madre Eh, cargas, cargas, cargas Tranquilo, güey, güey No te quiero sacarte, güey Que se apuntan los carros y los sacan, güey Un saludo al Brian González Ortega, güey Chido, chido A ver si ya se escucha bien, chido Saludo para todos los que andan apoyando Suscríbanse al canal del Control Machete 69 Y el Rolas 83 Ya los que... El tigre ya no va a subir videos, güey Ya se renunció ese güey El tigre El tigre ya renunció, güey Ya no, güey ¿Y eso por qué? No sé, güey Creo que se fatigó Que no Jijiji No mamá, bebé El Arturo se registró El Jiki y Yoni acá anda sacado wey, aquí camina todo si yo ni wey, yo madre me sacaste la chica eeeh, que coro con el del porto cool ahorita hay que hacerlo cala quítate de calajadas no, yo no he sacado a nadie yo no he sacado a nadie wey espera que se juntan, se pegan hacia mi chico, se oculta wey hola soy Ruben, mi mamá es Ruben me lo jures wey, y la oficina mira se ha quedado a tu carro voy a estar para decirte como nosotros voy a decir eso wey un saludo para todo México entero wey yo soy el Estado de México a ver wey, cuánto tiempo me llevan de ventaja puta dos minutos wey, no mames no, no sean votos no lleguen por atrás ya lo sacaron, no se fue a quien wey no voy a decirte no mira play control te estoy diciendo wey no 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 se se bugeo jejeje biche ya ni a ver te diga y luego dice no wey venga venga necesito pasarme para otro lado no wey se bugeo no wey se bugeo a donde te bugeaste wey se fue con tizaña se fue con tizaña chocando tú no quieres que me estén no mas ahí no chiques si te van nada mas tuyos solos wey le 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 agarra reflujo o reflujo reflujo o te re empujo no se lo que sea que mas que me re empuje chale vengo como un pendejo aqui en los puentes yo solito wey ah la chingada que se pasara yo tambien al que dijiste oh al tigre wey si no un saludo para su hermana isabel del sebas la hermana del sebas valencia si vamos el tigre ya renuncio solo wey no lo vamos como fuerte y lo amarraron como puerco mira mira y mis cincuenta mil pesos es el hijo del papá es el hijo del dueño de la canaca un saludo al tigre un saludo al tigre no yo no le mando saludos a ese puto ya no quiere jugar el tigre wey no fue ni pero me empujaron por atras si no ehh calmate oye si wey oye el mcr wey dice que si no hay que llenar un 3 se acuenta wey pues si regalasela wey alabran 1 2 3 4 en 20 son 4 pe wey ay cabron casi me muero ay cabron casi me muero verga no no terminé por andar viendo ese pedo wey pero ya quedo bien la pinche la voz ahora si vamos a darle con super wey a ver si es cierto no se el nico cortes anda enojado que no lo contestas wey yo yo no canto wey y el que canta es el cadres y si no quiere cantar pues que chingar va a hacer quien es quien es el el abran no lo voy a usar para jugar gta wey saco topeos y toles madre el abram 1 2 3 4 que en playstation 4 que wey oye eso fue a la verde no se invita invita al ciclot wey no se no se no se vamos a darle este a ver punto a punto con super jala se invita al ciclot wey cerrada voy mis amigos dos siglos wey está chingando el ciclo que me invite pero a mi no me sale conectado wey si no se puede jugar me ganas ah está bien pendejo entonces para que dice que pero viches tacos bien culeros que me manda una foto están bien culeros sus tacos wey parecen de plátano macho siempre jajaja jajaja que puto asco me dieron sus tacos de este wey el ciclo me ha puesto el juego wey ya se wey no pues ya doli verga porque ya empezó la carrera ya empezó o no 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 pero como quiera ya está lleno vámonos no el wey dice que 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 vamos a hacer que que gta no porque no tiene dinero no doctor si wey ahora le chido si ya se escucha bien ahora si me lo voy a chingar en esta carrera a ver si es cierto a ver si es cierto entra el jaguar cámara una pinche carrera llena wey nunca hemos hecho una llena o si wey ya está si wey vamos pues puede saludar ruben en govias a chinga mejor dime que te mande saludos no mas cabrón saludo al ruben en govias ya no mas este ya nos vamos ya nos haremos en vivo simon esta esta y me voy me voy a ir a jugar zombies simon si wey pero voy a jugar este call of the dead simon simon jiji no en serio wey me voy a jugar me voy a jugar call of the dead con el ciclo o moon tiene el moon ah no porque moon si lo tiene yo oh pues te voy a pasar el pinche moon pinche machete wey el que? el fierro jiji vamos vamos a moon wey simon yo tengo el moon wey el moon un mapa wey un mapa de zombies wey oh jorri garuga Tienes... ¿Por qué me sale este, güey? El Osiris Ah, sí, sí, sí Ahora mi pinche ese entorno me los va a culiar Este, ¿sí tienes al 100 el pinche Black Ops, güey? Yo, no, el Black Ops 2 O el Black Ops 1 Engobia, pues es lo que dije, pinche Raúl, engobia Rubén, engobias Engobia Es mi carnalito, dice Saquen el porno No sé quién andaba publicando mamadas con porno Les anduve borrando sus comentarios, güey En el pinche grupo ¿Cómo, güey? Sí, por eso anduve borrando sus pinches Comentarios en el Facebook, güey? No, es más, bloquearlo, güey Para que lo quieras, ahí Vámonos Ahora sí, no voy a leer ningún comentario Porque si no me chingan Ábrete pinche Rola, no seas puto, güey ¿Qué te me pegas? No te estoy haciendo nada, güey No, pero ahí venía, güey No, pero ahí venía, güey No, me venía de mi lado, güey Tuvías de otro lado Aguanten, aguanten, la puñeta Hijo de su pinche madre Yo voy tranquilo, yo voy tranquilo Tranquilos, tranquilos Quita tu pinche Johnny, cabrón Estorboso, güey Ah, si me va chocando ¿Para qué chocas, maricón? ¿Sabes qué? Me hubieras hecho sin colección Para ver qué pedo Qué bueno, qué Ahí es el karma, güey No, pues ya sin colección Ya es pa' putos, güey Cuéntame lo chingo, no hay pedo ¿Quién es Minecraft? ¿Quién sabe, güey? Es pinche Iguana, ¿para qué me chocas, Iguana? ¿Quién es este, güey? ¿Y el puto armadillo, güey? Órale, órale, David, órale, David Quítate, güey No te quiero chocar Pero te me atraviesas, güey Era el control que está haciendo malabares ahí En la media carretera, güey ¿Ahora tú, güey? No, güey Era el control Era el control Era el control Era el que estaba ahí del lado, güey ¿Era yo o no? No, era el control, güey No, era el control Era el malabares también, güey, aquí arriba No, 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 ese güey estaba parado de lado en la carretera, güey ¿Quién? El control machetes Que parece que ya no nos escucha, güey ¿Qué pedo? Se me aparecen y desaparecen las cosas, güey ¡Pinche juego, puñetas! ¡Pero se aprena a los carros, güey! ¡Aquí se le paga un tío! ¡Un tío! ¡Un punto, güey! ¿Quién sabe? Yo voy bien ahorita ¿Qué pasó, David? ¿Qué pasó? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado, cuidado con ese pinche turbo del jaguar ¡Ah, qué pedo! Este güey está teletransportando, güey ¡Mira! ¡El cabrón tiene rentado! ¡Su pinche madre, güey! Se conecta del celular este cabrón, güey ¡Ah, pinche control! No, a mí me acupó el Johnny Reyes Sí Sí, güey Sí, güey ¡Bájale de huevos, jaguar! ¡Hijo el pinche madre! Se quedó por puto, güey Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Voy manejando tranquilo, ahorita no estoy leyendo mensajes, güey Porque si es donde me apendejo y me culean Dale, dale, jame. ¡Ah, dónde de web voy a acabar una carrera cuando tengo cerrado, güey! Orale ¿Quiénes vienen aquí enfrente, güey? ¿Lerín y quién? ¿Lerín y guagua? Ah, pinche guacho Ah, pinche, pinche Johnny ¿Pero para qué te metieras, cabrón? El pinche Johnny, güey, toda la pinche caray ¿Qué se cierra ahorita? Sí, güey, se cierra el güey No, güey, se cierra el puto, güey ¿Vas tranquilo? Y se te cierra, güey ¿Qué es lo que te metieras, güey? ¿Qué es lo que te metieras, güey? ¿Qué es lo que te metieras, güey? Date, pinche Lerín Yo no los ando chocando, yo nomás ando corriendo, güey Ay, pinche Lerín ¿Qué es lo que te metieras, güey? No, pero el Johnny sí se te cierra, güey, el puto ¿Rehubo, cabrón? ¿Rehubo o qué? Ah, qué pedo con estos güeyes Cámara Se los va a cargar el pita, güey, al que me alcance Se los digo ya El huevo es un marrano, güey Eh, guagua Acelera, chingadera Dejaste de ver bien el cuerpo Pinche machete, güey Hasta se fue para abajo, güey El guagua me sacó, el guagua lo voy a sacar más chingado Si, güey Aguanta, 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 machete, aguanta No, pago, puto Ah, pinche machete, puto, güey No, me sacaste, pinche machete, güey No, me sacaste el pinche machete, güey No, me cansé el puto del Jaime, güey Saludos desde Durango, saludos, saludos Pero ya no va a leer, ya no va a leer Quítate, quítate, güey No, pinche machete, güey No, pinche machete, güey No, pinche machete, güey No, pinche machete, güey Ah, no, madre mía, es que culero, güey Vamos, vamos, vamos Al putazo, que el este los alcanzó Verga, lo sacaron, lo sacaron Sacaron al guagua La neta, güey Aguanta, aguanta, güey Pero si tú te me encerraste, güey No, mami, yo iba bien tranquilo y te me encerraste, güey El aguagua, el jaguar, güey, me salía aquí aquí volando, güey El jaguagua El jaguagua El jaguagua Un error ahí te pide con él Pinche humaro, güey, nomás quiere chocar, güey no me metí en medio de todos pero que no fue buena idea y esto me pasó el otro día de pasar en el otro carril web puta allá hasta allá hay alguien en pauta quién es a jaime que pedo y ya te la cobraste ya te la cobraste no ya te la cobraste ya fue muy tu pedo si me diste suave como quiera todavía queda carrera todavía queda carrera salió volando un güey bien hasta explotó hasta se explotó a este güey de hueva me lo voy a coger que pedo con ese pinche internet que traen hoy güey aguanta güey me paso un punto la neta hoy sí que los estoy viendo pero teletransportarse güey dale dale aquí te esperamos güey déjame me me agarro sombra güey te mojé anda con la verga ya te alcancé vamos aquí viene la bola güey ya lo he hecho güey estoy esperando el momento indicado para rebasarlos a todos güey porque si los rebas ahorita me van a sacar ya que puto el david güey no mames no mames no mames no mames no mames pinche david se puso rudo güey se quedó el juancho se quedó el juancho no mames aguanta aguanta la pinche lerín no seas puto güey que te voy a decir una cosa ya les gané siempre aquí nada tienes que correr una pendejada güey hijo de puta lerín chinga tu madre lerín vete a la verga y me mandó al puto a chinguen a su madre güey creo que queda en segundo o no sé no mames quede en quinto güey chinguen a su madre pinche lerín jota güey a ver a ver si deja eh compra leche a chinga dice el cindy que el cindy díaz que quiere leche güey oh eres el puto que me anda mandando mensajes dice el setor no es el mejor en el arranque y en el el 20 es mejor en la aceleración aceleración puto le dime esa cual al último momento güey en el carácter no me apoya 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 ya me voy ya me voy gracias a todos los que nos anduvieron riendo por eso saludos a todos a todos los que voy a ver a ver cuando volvemos a jugar saludo 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 que puto güey ir a por dos los puntos güey saludo saludo por dos el dinero güey porque ahorita nos salió no se güey hace rato no güey no que por la actualización nos vemos pues si güey ah no no vi entonces no puse atención cámara pues gracias a todos los que nos apoyaron y a ver cuando regresamos